Yo les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho saludarlos en este día, viernes 29 de junio de 2018. Sabiduría práctica para hacer feliz es lo que nos presentan los Proverbios de Salomón. Y el día de hoy el tema es este, la sabiduría de ser plural. Está basado en Proverbios, capítulo 18, versículo 1. Iniciamos, como pueden ver, un nuevo capítulo y de inmediato nos topamos con un proverbio un poco complicado de entender, pero con una valiosísima enseñanza. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Paráfrasis. Solo piensa en sí mismo el que tuerce su camino. Y por causa de eso se mete en líos con todos los demás. Como podemos ver, se trata de una arenga contra el individualismo. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La necedad del individualismo, le llamaremos a esta enseñanza. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Así dice el proverbio. Este pasaje no está tan claro en lo que nos enseña, pero si lo leemos en otras versiones, otras traducciones de la Biblia, podemos tener una idea más clara de lo que quiere decir. La Reina Valera actualizada dice El que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. La nueva versión internacional traduce así El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. La nueva Biblia latinoamericana traduce El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. La traducción al lenguaje actual dice El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Y la nueva traducción viviente dice La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Dos ideas fundamentales trabaja este proverbio. Primera, buscar solo lo propio es torcer el camino. Y segunda, actuar así nos causa problemas con otras personas. Podemos decir que el proverbio describe a ese tipo de personas que comparamos con los niños caprichosos que dicen Si no juegan como yo digo, agarro mi pelota y me voy. Se trata de la negación de la solidaridad. Se trata del desconocimiento del valor de hacer equipo. Y se trata de la más necia y peligrosa actitud egoísta de un ser humano. En otro de los libros de Salomón se exalta la solidaridad, la cooperación y la hermandad. Les leo este pasaje que se encuentra en Eclesiastes 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La enseñanza, por cierto, contraria a la actitud egoísta que describe nuestro proverbio de hoy. Las enseñanzas de este pasaje de Eclesiastes son contundentes. Podríamos sintetizarlas en cuatro ideas. Es muy superior hacer equipo con alguien que trabajar solo. Se obtiene más en equipo que individualistamente. Dos, hacer equipo nos ayuda a seguir después de un fracaso o caída. Tres, ser plural y no individualista nos puede salvar del frío del despropósito. Y cuatro, unirnos a otros nos hace fuertes y capaces de vencer enemigos a los que solos no podríamos enfrentar. Ahora bien, el proverbio, como ha sucedido con otros proverbios anteriores, solo nos declara una situación, una realidad, solo nos la dice, por cierto, una realidad bastante desagradable. Pero en vista de los propósitos del libro, podemos entender algunas enseñanzas que podríamos resumirlas en esto. La sabiduría de ser nosotros y no solo yo. Número uno, buscar el bien de los demás y no solo el nuestro es sabiduría en tanto que expresa nuestra conciencia de grupo. Solo el necio se cree el centro del universo, solo el necio se cree el ombligo del mundo o el único que merece ser considerado. Dos, considerar a los que nos rodean es sabiduría en tanto que expresa nuestra disposición de pagar el precio por conseguir en equipo logros más grandes que los que podemos conseguir solos. Tres, ser solidarios es sabiduría en tanto que manifiesta nuestra capacidad de amar. Cuatro, hacer equipo es sabiduría en tanto que expresa nuestra madurez. Los inmaduros solo piensan en sí mismos. Cinco, unirnos con otros es sabiduría en tanto que expresa nuestra victoria contra el egoísmo. Seis, pensar en los demás y no solo en nosotros mismos es sabiduría en tanto que nos permite enderezar nuestros pasos en la vida. Y siete, ser parte de una comunidad es sabiduría porque representa un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, cuidémonos de no ser inmaduros, necios y torpes, viviendo individualistamente. Hagamos equipo y seamos sabios. Y tenemos mucho donde hacer equipo. En nuestro matrimonio, en nuestra familia completa, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en la congregación, en la comunidad de fe en la que pertenecemos, como ciudadanos, en nuestro barrio, en nuestro edificio, con nuestros compañeros, como nación, cuidémonos de no ser inmaduros, necios y torpes, viviendo individualistamente. Hagamos equipo y seamos sabios. Espero que esto, aunque el día de hoy más breve que regularmente, sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Chau.